Se llevó a cabo una edición más de la Expo Ambiente 2023 en la que participó el sector privado, así como estudiantes y pequeños emprendedores, entre otros. El evento tuvo como fin concientizar acerca del cuido y conservación de los recursos naturales. Como Nicaragua tenemos reto enorme, nosotros estamos en medio de un sinnúmero de situaciones a nivel mundial y estamos hablando específicamente del cambio climático, que ahora nosotros venimos y hacemos un llamado que no podemos llamar solamente cambio climático, esto es una situación de crisis climática que está afectando día a día a la comunidad centroamericana y especialmente a nosotros los nicaragüenses, que nos afecta esta situación del niño o la niña, nos afecta tanto a nivel de producción, a nivel del desarrollo de la agenda diaria y que en este día estamos llamando la atención a todos los sectores de trabajar por una agenda común. Por ejemplo, el tema de la energía, la utilización de la energía para proyectos comunales, pero también para proyectos industriales que tienen que ver con utilización de ríos, lagos, pero sobre todo también biodigestores. En dicha actividad se dio a conocer la importancia de las buenas prácticas ambientales. Es importante porque en esta feria hay organizaciones, hay empresas, hay personas que tienen sus negocios y muestran sus productos y están de acorde al medio ambiente, protegiendo el medio ambiente. Las empresas, digamos, presentamos todo el tema ambiental en manejo de desechos, en temas de recirculación de agua, producción de energía a través de biomasa, entonces todos los programas de reforestación, todas las iniciativas que se tienen para proteger la biodiversidad. Entonces es importante mostrar al público, a los muchachos, a los jóvenes que nos visitan para que ellos conozcan estas iniciativas. Las Naciones Unidas designaron el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente para destacar que la protección y la salud del medio ambiente es una cuestión importante que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico en todo el mundo. Noticias 12, Darlene Tellez.